Bueno gente, antes de empezar el video quería dar un saludo a Fabricio GD Muchas gracias por comentar en el canal, por estar suscritos, que estés mucho más tiempo en esta comunidad Y ahora que ya di el saludo, empecemos con el video Guía de Hutao en 3 minutos Las mejores armas para Hutao son simple y sencillamente el Báculo de Homa, la Lanza de Hadeshibada Las cuales son de 5 estrellas, son buenísimas para Hutao Y no encuentro ninguna otra 5 estrellas que le quede también como estas dos, la verdad si las tienes pues pónsela Y si no pues le puedes poner estas de 4 estrellas, que está la Perdición del Dragón como la mejor opción de 4 estrellas También está la Lanza del Duelo, que es la segunda mejor opción La Lanza del Peñasco Oscuro, la Lanza Lítica También puedes ponerle la Lanza Nemola, creo que si se llamaba, aquí les dejaré una foto La Borla Blanca que se la puedes poner de 3 estrellas, solamente digo que no va a servir tanto Y creo que ya serían todas Los Artefactos, las únicas dos opciones que realmente le quedan súper bien a Hutao y que son las más top en ellas son La Bruja Carmesía en Llamas y el Shimenawa Y los stats principales que tienes que tener en los Artefactos, en el Goro, Probabilidad o Daño Crítico En el Reloj tiene que ser Vida Porcentual y si te gusta más jugarla con Maestría y con Sinkyu pues con Maestría Pero da lo mismo Y bueno, el Daño Pyro sí o sí es la Copa, si todavía no lo tienes pues pón una de Vida Aunque no te va a rendir también Y los Superstats tienen que ser Vida Porcentual, Vida, Daño Crítico, Probabilidad Crítico o Maestría Elemental Cualquiera de esas, de preferencia que sea Probabilidad y Daño Crítico y Vida Sí o sí, esas son las Superstats principales que tienes que encontrar en cada uno de los Artefactos Sus Talentos, si vas a coronar los Talentos de Hutao te recomiendo que empieces primero con la Guía del Más Allá Con esta vas a tener muchísimo más daño con tus habilidades ya que aquí está todo el daño de Hutao La segunda que tienes que coronar es esta, sus ataques normales porque aquí obtienes un gran porcentaje de tu daño de ataques cargados Y por último la última que es la última y es lo que menos probablemente vas a usar pero que también es muy importante que lo subas Y ya, pero sería la última que vas a coronar Un consejo que yo doy para Hutao es que si no la tienes C1 tienes que procurar calcular muy bien el daño Y si vas a hacer esto de hacer cancel de animación verás que tu estamina va a bajar muy rápido Así que vas a tener que alternar entre cancel de animación y el ataque cargado completo Pero si la tienes C1 puedes andarte olvidando de hacer el ataque cargado completo Porque siempre va a ser mejor más worth hacer el ataque cargado con cancel de animación Porque de esta forma no gastarás tanta estamina y apartarás muchos más cargados que lo normal Por lo que si tienes la C1 sí o sí juega con cancel de animación y si no vele calculando Porque también hacer el ataque cargado completo puede ser worth Ahora pasaremos a hablar de los mejores compañeros de equipo de Hutao En primer lugar siempre va a ser sí o sí, sí o sí Sinkyu es el mejor compañero para Hutao Sí o sí ponle a Sinkyu Si tienes a Hutao ponle a Sinkyu o sí o sí es el mejor compañero de equipo para esta de Hutao Toma que toma la verdad es muy bueno, le da consonancia Pyro y escudos También podría ser Beidu, que Beidu le puede dar muchísimo daño Venet también es una opción increíble para Hutao Sinkyu es muy buena porque su ulti simplemente es una bestia, la ultimate de Sinkyu Saka Rosa es buenísima porque le da mucha maestría elemental Otras opciones pueden ser Sean Lee, que Sean Lee ya ven que le da un escudo, bajas resistencias También puede ser Kasuhu, Kasuhu es el mejor compañero de equipo para todos los personajes creo yo Kokomi también le puede quedar muy bien porque aunque la va a curar de más Pero mínimo le da vaporizados, creo que en este caso estaría mucho mejor Mona Que Mona le va a dar mucho daño en la última edad a Hutao Y para mí esos son los mejores compañeros de equipo de Hutao Espero que les haya gustado la guía Gracias por ver el video